El Chulso cambia ahora con el arranque del Autaro Blanco que mete a centro al área, siempre con la pilota, se perfide, mete a centro para el fondo, centro trabadito, arriba de cabeza, está, atrapó el arquero, rebote Rubén, está, lo sacó Rubén, es que las abanas cruzaron la pilota, está, ¡Gol! Martínez Dupuy, ¡Gol! 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 ¡Gol de central! ¡Gol canalla, gol de central! ¡Gol canalla en la noche de rollito! Se conmueve el cemento, la multitud trepa en la noche, escapa del invierno, va la prima vara, en el cierre del pleito, una pelota que no entraba, venía tan complicada que hasta Rubén, que entró a tocar, la sacó, quedó en el medio, quedó viva, quedó bollando, quedó con veneno. Y Luca Martínez Dupuy, el mexicano de Potosí, entró con toda la chingada, para meter el grito de la apertura, por todos los santos, marchan canallas, en la nochecita de arroyito, la primavera lo abraza, central uno, San Lorenzo cero, hora cuarenta y uno, de este segundo tiempo. ¡Gol! 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 ¡Gol!